Te dejo la receta de estas mini pizzas para que las hagas en alguna picadita que quedan buenísimas. Empezás poniendo harina, levadura, sal, agua tibia, vas a empezar a mezclar todo, lo vas a amasar. Cuando tengas todo unido le agregas 2 o 3 cucharadas de aceite, yo usé de oliva pero podés usar el que tengas. Y esto lo amasás unos 5 minutitos y lo vas a dejar que descanse más o menos unos 30 minutos. Cuando pase ese tiempo las vas a empezar a dividir, a mí me salieron 24, las hice bien chiquitas, bien mini. Y lo que vas a hacer es ir haciendo unas bolitas y las vas a ir dejando ahí que descansen 5 o 10 minutos y ahora las vamos a armar. Con un poquito de harina vas a ir estirando así, le vas a ir dando forma. Y ahora mirá, simplemente las vamos a hacer en un sartén, vas a poner un chorrito de aceite en una plancheta, en un sartén, lo que vos quieras. Y cuando esté caliente las vas a ir tirando ahí y cuando veas que están doraditas, ahí ya le podés dar la vuelta. Si ves que alguna se te infla no pasa nada, simplemente la aplastás un poquito con la misma espátula y listo. Ahora le colocás una salsita que tenga.